Hola amigos de La Prensa Gráfica, este día tenemos la oportunidad y el placer de hablar con Isabela García Manso, Miss El Salvador 2023. Hola Isabela, bienvenido. Hola José, estoy súper feliz de estar acá tomándonos un cafecito y platicando un poquito más sobre todo lo que pasó en el Miss El Salvador y en el Miss Universo. Así que gracias por darme este espacio para platicar. Hace casi un año, exactamente el 30 de julio del 2023, te convertías en Miss El Salvador. Pero muchos tal vez desconocen la faceta detrás de... ¿Quién era Isabela García Manso antes de ese momento? ¿En qué soñaba? Pues mira, la verdad lo he dicho un montón porque es algo que me marcó muchísimo. Yo nunca en mi vida me imaginé ser Miss, o sea, nunca en mi vida. Mi mamá y mis tías ya habían sido Misses durante generaciones, pero era algo, un tema que la verdad es que nunca me llamó la atención. Creo que como mi personalidad nunca la he cambiado, siempre he sido súper extrovertida, súper llevadera, pues antes de acá ya te entretuve como media hora. Y creo que eso nunca ha cambiado, pero la verdad siempre era una niña deportista, perseverante, todo menos usar tacones, usar maquillaje, vestirme. O sea, era más como del lado más relajado. Nunca me imaginé estar siempre perfecta y glamurosa y así, pero la verdad que esto de Miss El Salvador me abrió ese lado femenino y me encantó. O sea, no solo me hizo mejorar como físicamente, pero también como persona, me hizo más fuerte, una mujer más fuerte. Previo al certamen nacional de Miss El Salvador, ¿cuál era tu mentalidad? ¿Ibas con el propósito de ganar o simplemente disfrutar de esta oportunidad? Creo que esas dos cosas van de la mano. O sea, yo siempre de chiquita he tenido esta mentalidad de ganadora, así le digo yo. Siempre me levanto y aunque se escuche, no sé, mal o no sé, yo siempre me levanto, me veo al espejo y me digo, soy una ganadora, soy la mejor, soy la más buena, soy la más fuerte y así empiezo mi día. Aunque tengas días malos y así es, solo ponerle ese esfuerzo a creer en ti. O sea, creo que esas dos cosas van súper de la mano. Sí, entré a Miss El Salvador nunca esperando que todo esto iba a ser un cambio tan drástico en mi vida, pero sí entré con la actitud de ganadora, pero sobre todo en disfrutar cada momento. Yo creo que hay preguntas incómodas, que muchos se la preguntan. Hubo mucha controversia cuando visteis por una Miss El Salvador. ¿Qué te decías a ti misma en ese momento? Creo que eso fue un momento súper difícil para mí y sobre todo para mi familia. Fue un momento que, como te digo, nunca me esperé ganar. O sea, iba con la actitud de ganadora, pero eso no significa que yo sabía que iba a ganar. O sea, era como que cuando me dijeron que iba a ser la nueva Miss El Salvador, me quedé en shock. O sea, me di como que, ¿qué? O sea, ese sentimiento inexplicable. Pero sí, nunca en mi vida pensé que algo tan positivo como un gane de una corona iba a traer también algo tan negativo. Pero, ¿sabes? Habían dos opciones en las que yo me podía guiar en ese momento. O sea, en las que yo me podía concentrar. O concentrarme en lo negativo, que eran todos los comentarios, toda la gente que quería verme abajo, la gente que me criticaba, que hablaban hasta de mis codos, de mis uños. O sea, me criticaban absolutamente todo. O concentrarme y decir, voy a demostrarle a esta gente lo que soy. O sea, voy a demostrarles que a pesar de que ellos me estén tirando miles de hachas y miles de balazos, yo voy a poder con ellos. Me voy a volver en una mujer de fuego, porque es cierto. Entonces, ¿sabes? Todo en esta vida pasa por algo y te lo prometo que hasta de lo negativo viene lo más positivo. O sea, me encanta esta oración tan cliché que dice, después de la tormenta sale el arcoiris. Pero es totalmente cierto. O sea, después de algo tan feo, sale la luz. Y así me sentí yo, por dentro y por fuera. Entonces, te lo prometo que durante todo este proceso de preparación, de comentarios tan negativos, de mensajes que ni te puedo explicar. O sea, que obviamente yo te puedo decir acá y te puedo mentir a los ojos y te puedo decir, no hombre, eso nunca me afectó. O sea, eso para mí, claro que no. Al revés. Cada comentario, yo me tomaba el tiempo de leer cada comentario. Mis papás, toda mi familia, no los leas. ¿Para qué te vas a hacer el daño? No era eso. Era, quiero leer porque toda esa gente no me conoce. Si esta gente tuviera al menos cinco minutos de sentarse y hablar con Isabela García Manso, supieran que esto está incorrecto. Entonces, sí, creo que me aferré a eso y esa fuerza hizo que yo lograra ser mis universos top 10. O sea, sin todo eso negativo, nunca hubiera estado donde estoy. Y por eso es bien importante que, mira, las coronas se van, todo viene, todo va, pero ese mensaje sí es algo que quiero que se, o sea, hasta me lo quiero tatuar, te lo prometo. Como que quiero impulsar a todas esas niñas que me imaginan que el mundo se está convirtiendo en un lugar bien cruel. Pero que si tú crees en ti y no dejas que nadie te quite la opinión sobre ti misma, puedes hacer cualquier cosa. Luego desapareces unos meses y reapareces como portada de la revista Vogue México. ¿Qué significó para ti ese momento tan importante? Ahí sí te puedo decir que mi niña chiquita estaba llorando, o sea, no solo por el hecho de salir en la revista Vogue, o sea, imagínate, yo ni en mil años me hubiera imaginado. O sea, fue una experiencia increíble. Pero solo el hecho que después de esa preparación tan dura, porque me fui a República Dominicana con mi coach Magali, que la amo con mi vida, pero, o sea, después de esos meses tan duros, te lo prometo. O sea, eran, ahí sí tenía un calendario de 5 en la mañana a 11 en la noche sin parar todos los días, preparándome en cosas que ni te imaginás. Todos los días. No tenía contacto con mi familia, no mucho, porque yo estaba súper concentrada. No tenía casi que otra cosa que pensar, más que en prepararme a dar lo mejor de mí. Cuando me dijeron que iba a salir en la portada Vogue, me fui de viaje a Nueva York. Fue sorpresa todo, así que solo eso de llegar a Nueva York y tomar ese suspiro y ese descanso después de todo, fue increíble. Y salir ahí, te lo prometo, lo más chistoso me pasó. Estaba con el equipo de El Salvador y es como, Isa, vas a salir en la portada de Vogue. Y yo, ¿qué? O sea, te lo juro que me temblaban las piernas yo sudando. Y todo el equipo de Vogue en frente de mí como que, hola, estamos listos para... Y yo, sí, hola, que no sé qué. Me meto al baño y te lo juro que me he tirado un guacalazo de agua. Y yo como que, ¿qué está pasando? Yo nunca he modelado para personas así. O sea, pero fue lo mismo de creerte lo que tú podés, lo que sos y todo va a salir bien. O sea, es como un efecto dominó. O sea, la gente no sabe. Si tú te lo crees y tú lo actúas y tú te sentás acá y yo soy y yo voy a ser, te lo juro que toda la gente lo siente, pues. Ser Miss no es fácil. Sí. ¿Qué es lo más difícil que viviste en este proceso? Pues mira, yo la verdad que esto de ser Miss lo admiro muchísimo. O sea, alguna gente que no sabe, no se imagina lo duro y el trabajo tan fuerte y lo determinadas que es ser una Miss. O sea, es algo increíble. Pero yo creo que lo que más me costó o lo más difícil tal vez fue parar de comer. Te lo juro. O sea, es una dieta tan estricta. O sea, imagínate, tenés que verte lo mejor físicamente. Tú también te querés sentir así porque al final del día es una competencia. Entonces, es una dieta tan estricta que te lo prometo que a veces era como, bueno, comete esto de premio. Y yo mentalmente me había metido en este régimen de no. O sea, tengo que ganar, tengo que concentrarme. Esto no me va a aportar ahorita. Después del concurso me puedo comer 400 galletas y yo quiero, pero ahorita tengo una meta. Entonces, te lo juro, eso fue lo que más me costó. Esa dieta. Mencionabas ya a Magali Febles. ¿Qué tan importante fue ella en tu desarrollo y aprendizaje como reina de belleza? ¿Qué te aportó ella? Yo se lo digo a Magali y siempre la trato de mencionar porque, sabes, Magali fue una persona, no solo fue mi coach, la persona que me dio en cada paso, en cada proceso, porque ella nunca soltó mi mano. O sea, nunca lo soltó. Ella siempre estuvo en cada lugar, en cada momento y yo se lo agradezco porque además de una coach, ella se convirtió en mi mamá en ese proceso. O sea, eran días que ya ni siquiera estábamos entrenando, practicando para algo y yo, estábamos en diferentes apartamentos, en la misma torre. Y yo, ma, no te vayas, veamos una película. Y ella, vaya, o sea, era como que se volvió mi apoyo también. Fue una persona a la que yo admiro muchísimo porque ella ha logrado todo lo que tiene y todo lo, o sea, su prestigio y su gran trabajo por eso, por determinación, trabajo duro, o sea, perseverancia. Y por eso creo que es la mejor coach, porque solo alguien que haya pasado por algo similar o alguien que tenga todas esas virtudes te puede venir a enseñar lo que son. Así que, sí, yo la admiro muchísimo. Antes de la gala final, creo que nadie olvida el momento de tu traje, tu traje típico. ¿Cómo vives ese momento en el que sales y la gente logra ver el desarrollo de tu traje y sientes esa ovación tan fuerte que se vivió ese día? Creo que ese fue el mejor momento de mi vida, te lo prometo, porque no solo, obviamente, como persona te pones insegura, tenés miedos. O sea, los miedos. Nunca había sentido un miedo tan grande como ese momento de decir, ¿qué pasa si salgo y nadie me aplaude? ¿Me entiendes? Ese típico, esa típica pesadilla que te tiran tomates, te lo juro. Yo decía, pero, ¿sabes? Dije, bueno, ahí voy. Salí con el disfraz, o sea, con el traje y te lo prometo. Ese traje, pues yo estuve en todo el proceso de que lo diseñaron, que me lo probaron y así. Y la diseñadora famosa que lo hizo, ¿sabes? Siempre me preguntaba sobre mi historia, sobre lo que había pasado, sobre lo de Miguel Salvador, sobre mi gane, sobre todo el proceso. Y creo que ella, de verdad, su mayor trabajo fue traer esa historia y ponerla en un vestuario. O sea, fue una historia. Y cuando te digo que cuando yo salí y se iba desenvolviendo ese traje, yo decía, esto es todo lo que yo he luchado. O sea, este traje es sobre los volcanes, pero este traje es sobre El Salvador en general. Yo y la gente a veces le cuesta verlo, pero a mí, imagínate, gané en mí El Salvador y ¡boom! ¿verdad? Todo el hate, toda la negatividad se me vino encima, de otros países, de muchas personas. Y eso fue como que, wow, me costó tanto trabajo pulirme y seguir adelante para después brillar como un volcán, ¿sabes? Y El Salvador igual. O sea, yo sentí que yo estaba conectada con mi país en ese momento. No te puedo explicar. Era como, después de tanto, tanta tristeza del Salvador. Y que en estos años, El Salvador está regenerándose. Es un nuevo país, o sea, en el que puedes salir a caminar, en el que puedes irte a un parque a comer tranquila, en el que puedes salir de noche sin sentir aquel miedo. O sea, era todo y éramos El Salvador y yo y toda la gente. O sea, éramos, no sé, era un grito de esperanza. Entonces, me encantó un montón, pero también me costó porque el traje tenía unos botones acá, que eran dos botones. Era uno para las luces, otro para las alas o esto, y el tercero otra vez para las luces. Entonces, te lo prometo que era la primera vez que yo me probaba ese traje ya completo, 30 segundos antes. Y me dijeron, bueno, una luz, dos alas y tres. Suerte. Y yo, ¿cómo? O sea, no lo podemos practicar. No hay tiempo. Así yo, bueno, ahí fue lo mismo. Créete que podés, créete que podés. Entonces, llegué, lo abrí, increíble. O sea, ahí, te lo juro, cerré los ojos y solo escuché ese... Y yo, ¡oh! Y entonces me metí en el papel. Ya viste eso de... O sea, ahí ya dije, puchica, yo soy El Salvador. Entonces, sí, fue un momento que nunca se me va a olvidar. ¿Lograste clasificar al top 10? Nadie lo había... Eras la primera salvadoreña en lograrlo en 27 años. O sea, la última persona fue Milena Mayorga en 1996. ¿Cómo sientes tú el llegar hasta ese punto, a esa instancia del concurso? La verdad, Milena es súper linda. Yo la admiro muchísimo. Y la verdad es que fue un honor, después de 27 largos años, poder otra vez clasificar ese top 10. Te lo prometo, estoy súper orgullosa de mí porque al final trato de contar mi historia y todo lo que pasó, pero solo yo sé por el esfuerzo duro del que pasé. Entonces, cada persona que me encuentro en las calles o en lugares y me dicen felicidades, como que es la Milena El Salvador, te lo prometo que yo lo agarro como que gracias. O sea, de verdad que gracias, porque ha sido un gran esfuerzo, fue un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y que yo llegara a ese top 10 fue lo mismo, darle esperanza a El Salvador. ¿Qué es lo que sigue para Isabela García Mons? Pues ahorita, como te estaba contando antes de nuestra cafecito, me gradué en enero ya con mi diploma de mi carrera de universidad. Así que eso, estoy súper feliz. Y después estoy ya viendo proyectos para tal vez irme a vivir a Nueva York y seguir con mi carrera de modelaje. Y para largo plazo, pues tengo un montón de proyectos que quiero traer a El Salvador. ¿Sabes? Algo bien importante para mí. Son todas esas niñitas que están pasando por tal vez algo como un bullying. Algo como cyberbullying o bullying en las escuelas, porque es inevitable. Y acá la persona que me diga que no existe el bullying, está mintiendo. O sea, es inevitable. Pero entonces, si no podemos parar el bullying, porque es algo tan grande, ¿cómo le podemos enseñar a las niñas a que reaccionen al bullying? Yo no voy a dejar que esto me afecte. Yo voy a concentrarme en lo que yo soy sin importar a lo que la gente esté tirando sobre mí. Porque mucha gente que hace bullying están hablando sobre ellos mismos. Es una reflexión de ellos mismos. Entonces, ¿cómo enseñarles a esas niñas tan pequeñas a que no se tome lo que les dicen tan verdadero? Porque no es cierto, son mentiras. Estás cerca ya de entregar la corona. ¿Qué consejo le darías tú a la futura ganadora? Que se prepare. Porque este universo, todas las competencias, o sea, todo es la verdad. O sea, no todo es color de rosas. Ahí tenés que, y yo estoy segura, porque las salvadoreñas somos fuertes. O sea, somos fuertes. Pero estar en un universo es una competencia donde imagínate a muchas mujeres peleándose por una misma cosa, que es una corona. O sea, que ahí agárrense a quien puedan y que les deseo la mejor de las suertes y que cualquier cosa yo estoy ahí guiando y que le puedo dar todos los consejos porque quiero ver que El Salvador brilla. Gracias por darme este espacio a la prensa gráfica. Me encantó hablar contigo, José. Y espero podamos hablar en un futuro y te cuente de todos mis proyectos. Gracias por ver el video.